Silvia Pasquiel asegura que el Sol de México necesita urgentemente cambiar de estrategia para pararse de este mal momento que vive en relación a su carrera y finanzas. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando Luis Miguel? Al final del día es el papá de tu nieta. Bueno, pues a lo mejor debería preocuparse un poco por el manejo que hacen de sus finanzas y de sus fechas y de su publicidad, porque también tendría que tener ahí un jefe de de prensa que también manejara las cosas de otra manera. Pues creo que le falta como que asentarse, ¿no? Como que lo siento que está muy alejado de muchas cosas. ¿Aislado? Como que sí, de muchas, muchas cosas. Luis Miguel ha sido tema en diferentes medios donde señalan que la carrera del cantante está peligrando a raíz de las demandas que constantemente ha estado enfrentando. ¿Es un gran cantante? ¿Crees que esta carrera esté acabada como muchos dicen? No, no creo, porque él es un gran cantante, es un talento y yo creo que lo que hace falta es nada más recapacitar que siento que ya lo está haciendo y que a partir de ahí vamos a ver nuevos cambios y vamos a ver que resurge. ¿Se le asegura que todo lo que se dice de Luis Miguel altera a su nieta Michelle Salas? Bueno, voy a repetirles que no estoy aquí para hablar de Luis Miguel, porque no soy ni su manager, ni tengo nada que ver con él artísticamente. Ya les di mi opinión en relación a eso y mejor cambiemos de tema. ¿Y ella está preocupada por esta razón, por este motivo? Pues es lógico, es su papá, es lógico que esas cosas afectan. Con Imágenes de Giovanni Berrios te informó para La Cuchara, Gabo Cuevas.